¡Hola Figma Fans! Hoy crearemos un selector para personalizar el fondo de pantalla de una aplicación móvil. Primero diseñamos la pantalla principal en un frame con la medida del prototipo que vamos a utilizar. Así el diseño se adapta correctamente. Activo las guías. Selecciono la herramienta de forma círculo y dibujo uno más o menos como serán mis botones. Vamos a preparar los botones y sus interacciones. Modifico el color del círculo haciéndolo coincidir con el del fondo. Y le añado un filete blanco fino de 0,5 puntos. Duplico el círculo y elijo un nuevo color. Si nos desplazamos por la barra de tonos obtendremos una muestra con las mismas cualidades de saturación y luminosidad que la primera. Volvemos a duplicar el círculo y ahora en el relleno elegiremos la opción imagen en vez de sólido. Dentro de los cuadrados clicamos para elegir la imagen. Volvemos a duplicar y como ya tengo una foto como relleno directamente clico para elegir un nuevo archivo de imagen. Ya tenemos el estado base de nuestros botones creado. Los duplico todos. Selecciono y arrastro manteniendo pulsadas Option y Command. Los selecciono todos y en el menú de capa elijo la opción multiplicar. Así se verán los botones cuando estén activos. Ahora una cosa que podría haber hecho al principio. Hay que colocar cada forma en un frame. La seleccionáis y botón derecho Frame Selection. Bien, ahora seleccionaremos pares de círculos y en el botón superior crearemos un set de componentes para cada pareja. Vamos a la pestaña de prototipo y empezamos a animar cada botón. Haremos una animación on tap del primero al segundo estado. Y otra animación while hovering del primero al segundo también. Y luego una animación mouse leave del último al primero. Repetiremos estas animaciones en los cuatro botones. Hemos creado unos botones sencillos. Haremos que cuando pasemos por encima o cliquemos, el primer círculo nos aparezca con el aspecto del segundo. Y cuando no estemos encima de este, volverá a su estado normal. Renombro cada componente. Estos ejercicios son sencillos, pero cuando trabajamos con muchos elementos, una buena nomenclatura facilita el trabajo. En la pestaña izquierda, Assets, ya tenemos nuestros botones. Selecciono mi Frame, vuelvo a Diseño y activo las guías. Arrastro cada uno de los componentes. Los selecciono, los alineo y dejo una distancia igual entre ellos. Centro todo el conjunto. Para diferenciar el que está activo, voy a añadir una pequeña sombra. En este caso selecciono el lila y le aplico el efecto Drop Shadow. Duplico todo el Frame, lo renombro. Elimino la sombra del botón lila y se la aplico al coral. Cambio el fondo del Frame a Coral. Y repito lo mismo con los otros dos fondos, pero añadiendo la imagen en vez del cambio de color. Eso es mejor. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a prototipo y animaremos cada pantalla Cuando cliquemos en el botón coral Debemos ir al frame con el fondo coral Cuando clicamos el de textura arena al frame con ese fondo Y el de fondo de naturaleza al frame con fondo de naturaleza Haremos lo mismo para cada uno de los frames Cada color conduce a la pantalla correspondiente Y el color que coincide con el fondo no tiene ninguna actividad Bien, ahora es el momento de visualizar nuestro prototipo Si te ha sido útil no olvides suscribirte para más tutoriales como este ¡Suscríbete al canal!